Previamente en The Walking Dead, durante mucho tiempo, ella y yo buscamos un sitio al que pudiéramos llamar hogar. Y cuando creímos que habíamos encontrado una reserva de comida, resultó ser una trampa. Podría haber sido el fin. Pero desperté y descubrí que me había salvado un tipo llamado Marlon. El líder de una comunidad que vivía en el edificio de un internado. Parecía la oportunidad de tener un hogar. Uno de verdad. Tuvimos que volver a la estación para ver si quedaba algo de comida después de la explosión. Pero alguien más tuvo la misma idea. Cuando AJ lo distrajo, lo empujé contra una manada de caminantes. Encontré a Marlon y a Brody en el sótano esa noche. Discutían sobre el hombre que vimos y supe por qué Brody tenía tanto miedo. El hombre pertenecía a un grupo de saqueadores que habían encontrado hace un año. Marlon les entregó a las hermanas mayores de Tennessee para salvarse. Atacó a Brody y me encerró en el sótano con ella. Cuando se convirtió, tuve que detenerla. Marlon robó la pistola de AJ y trató de convencerlos de que yo había matado a Brody. Violet me apoyó. Ataqué a Marlon y él tiró el arma. Le dije que podíamos solucionar todo juntos. Pero entonces... Marlon murió. AJ apretó el gatillo. Recordó lo que le enseñé. Guardar la última bala para uno mismo. ¡Suscríbete al canal! Te hice café Estaba en la cocina Ten dijo que podía usarlo No lo robé Me sorprende que recuerdes cómo prepararlo Hace mucho que no tomamos café Se le pone agua caliente Así es Gracias Anoche Con Marlon Escuché a Luis y Y lo que dijo ¿Soy un asesino? ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Mierda! Podríamos buscar medicina En la enfermería Está muerto El chico le voló la cabeza Le disparaste Está muerto Eres un asesino Marlon estaba Estaba acabado ¡Le habías ganado! ¿Qué mierda le enseñaste a este chico? ¿Qué mierda le enseñaste a este chico? Luis me llamó asesino Pero... Pero tenemos que matar a los malos A los monstruos ¿Lo hice mal? Pensé que Marlon era malo Mató a Brody Él... Mentía todo el tiempo Luis tenía razón A veces la gente hace cosas malas Como hizo Marlon Pero cuando le disparaste Ya no era un peligro para nosotros Si matas a alguien Cuando ya no es una amenaza para ti Es asesinato ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Atrás! ¡Aléjense! ¡Calmaste a Marlon y luego lo asesinaron! ¡Mierda! ¡Llévate a AJ! ¡Entra! Ven, vamos ¡Nah! Los dejaremos volver a los dormitorios ¿Qué pasará cuando alguien haga algo Que no le guste al chico? ¿También nos dará un balazo? Eso no fue lo que pasó Es justo lo que pasó Todo había terminado Hasta que el señor gatillo fácil Decidió lo contrario Marlon empezó Mató a Brody Casi me mata a mí también AJ hizo lo que tenía que hacer Lo que tenía que hacer No tenía que dispararle a Marlon en la cabeza ¡No hacía falta! Ya entendimos, Luis Basta, ¿quieres? ¡Basta! ¿Hablas en serio? Vamos Clem Clem Si soy un asesino Yo también voy a morir ¿Qué? No Creo que los asesinos son como monstruos y Y sé lo que le pasa a los monstruos Nada bueno Para nada Podemos perdonarlos Los asesinos y también algunos monstruos merecen otra oportunidad ¿Algunos monstruos? ¿No todos? Cuando la gente mala, como los asesinos, tratan de enmendar las cosas Ahí es cuando otras personas los perdonan Parece difícil Así es Solucionaremos esto Juntos Te ayudaré a redimir ¿Redimirme? Significa Es como enmendar lo que hiciste mal Arreglaremos las cosas con los demás ¡Por Dios! ¡Ayúdenme con esto! Te salvó de ese accidente, carajo ¿Y lo mataste? ¡Vete, Mitch! ¡Vete! ¿O qué? ¿Dejará que me mate a mí también? ¿Y quién sigue? ¿A Sim? ¿Willy? ¿No te parece que murió mucha gente hoy? Brody, Marlon, no podemos matarnos más entre nosotros ¿Cómo mierda me dices eso después de lo que hizo? Váyanse los dos al carajo Hey, ¿qué pasa? Tú mataste a mucha gente Mataste a tu amigo Lee, ¿no? ¿Qué? Dijiste que estaba esposado No era una amenaza Quiere decir Que lo asesinaste Lo maté Porque lo amaba No quería que sufriera ¿Cómo? Estaría muerto Se hubiera convertido No quería que le pasara eso Se merecía algo mejor Te quiero, Clem Yo también te quiero Hola Violet me envió a buscarlos para el funeral ¿En serio? Antes había más Luego dejamos de hacer Pero parece lo correcto Te traje algo ¿Para mí? Me imaginé que tendrías miedo Porque todos están molestos Pero anoche fuiste valiente Como un bombero No Los bomberos son buenos Y yo soy un asesino No lo eres Primero tiene que haber un juicio Deciden esas cosas en un tribunal Así funciona O así funcionaba Antes Antes Había muchísimas reglas Sobre quién era inocente Y quién era culpable Era complejo Ahora nos toca a nosotros Tomar las decisiones Ya no podemos contar Con que otros hagan las reglas ¿Quién decidió que eres un asesino? Clem Pero tiene la razón Como todos los demás Yo creo que no hay problema contigo ¿Seguro que no quieres el bombero? Deberías quedártelo Porque eres bueno como él Pero ¿Quieres que juguemos juntos? ¿Más tarde? Claro Después del funeral Ya los enterraron Va y comenzará pronto Nos vemos por ahí Esto no será fácil Todos estarán molestos Tenemos que demostrarles Que nos importa ¿Entiendes? Bueno ¿Listo? ¿Listo? Fui yo Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, diablos! Vinieron. ¿Y qué? ¿Conocían a Brody, no? Sí, pero Marlon... No les prestes atención. Mierda. ¿Clem? ¿Qué? ¿Por qué la gente hace funerales? Ten dijo que antes había más. Pero no lo entiendo. Es para despedirse de los que perdimos. Pero están muertos. Esta es la última oportunidad de verlos antes de que se vayan para siempre. Los puse tristes. Como si alguien te matara a ti. ¿Todo el mundo tiene un funeral? La gente sí. Y algunas mascotas también. Y los monstruos. No sé de dónde se acaban todos. Ellos también. Ven. ¿Estás listo? Brody. Siempre dijiste que querías ir a la playa. Así que... Te dibujé una. Marlon era... No puedo. No por Marlon. Con lo que les hizo a las gemelas y a Brody y yo... Ni siquiera te caía bien, Brody. Siempre la tratabas mal. No puedo. Que lo haga otro. Perra. Oye, no. ¿En serio, Luis? Era tu mejor amigo. No era perfecto. Pero no se merecía que el chico ese lo matara de un balazo. AJ lo mató como si no le importara. Todos lo vimos. Y nadie lo detuvo. No me gusta lo que dices, Mitch. ¿Sí? A mí no me gusta que el chico haya matado a mi amigo. Sé que soy un asesino. Pero voy a re... 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 Redimirte. Sí. Redimirme. Mierda. No puedo escuchar esto. Lo que hice estuvo mal y me portaré mucho mejor. Lo prometo. No tienes por qué hacer una mierda. Marlon era un asesino, hijo de puta. Un mentiroso. Y si hubiéramos preguntado más sobre la desaparición de Minnie y Sophie el año pasado... No hubiera sucedido nada de esto. Tiene razón. ¡Cállate! No fue culpa de Marlon. ¿Y quién tuvo la culpa? No importa lo que pasó antes. AJ no tenía que matar a Marlon. Sí, no estaba lastimando a nadie cuando lo maté. ¿Ves lo que digo? ¿Cómo podemos confiar en esta gente de mierda? ¿Qué quieres decir? Digo que se tienen que ir a la mierda. Votaremos. Decide la mayoría. Se quedan o se van. Hoy. Sí, me parece justo. ¿Hablas en serio? Es una mierda. ¡Tú eres una mierda! No quiero irme. Pero si lo deciden... ...lo haremos. ¡Clem! Ya la escuchaste, niño. Una votación es la única forma de resolverlo y terminar con la discusión. Bueno. Parece que votaremos, carajo. Luis tiene que votar. ¿Puedes ir a buscarlo? Y trata de hablar con él. Vamos, Rosie. Ven aquí, bonita. ¿Podrían ir a esperar en el dormitorio? Iré a buscarlos. No nos echen, por favor. Ven, vamos. No nos echen, por favor. No nos echen. No nos echen. No nos echen. No nos echen. ¡Basta, AJ! Te vas a romper un dedo Ven, siéntate ¡No! No, no funcionó Hice lo que me dijiste y ni siquiera les importó Sé que me porté mal, pero... ¡Pero no me dejan arreglarlo! AJ, respira ¿Recuerdas lo que hacemos cuando nos enojamos? ¡Vamos! No quieres hacer ruido, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? Paramos, pensamos y... Todavía estoy muy enojado Sé que no tengo que enojarme Ni estar triste Porque así hago cosas estúpidas Tienes que dominar las emociones Tenerlas bajo control Ya sé O me voy a equivocar Exacto Paramos, pensamos y... Respiramos Respiramos ¿Te sientes mejor? Sigues enojado, ¿no? Y... Creo que también estoy triste Hice lo que me dijiste Lo sé Siempre me escuchas Quería hacer que se sintieran mejor No funcionó ¿Por qué me dijiste que hiciera eso si no funcionó? No sabemos si no funcionó Quizá votaron para que nos quedáramos No lo sé Parecían muy enojados Violet estaba de nuestro lado Quizá pueda convencerlos Sí Puede ser No quiero irme Sé que no quieres Me gusta saber siempre dónde estamos La cama, la comida Me caen bien los demás No todos Pero... Tien y Luis y Violet sí Ya votamos Tienen que irse ¿Podemos votar nosotros? Voto porque nos quedemos Las cosas no son así Quizá deberían No tienes por qué estar de acuerdo Bien, porque no lo estoy Si eso les permite dormir tranquilos Lo que me permitirá dormir tranquilo Es saber que ya no están A veces eres una mierda, Luis Idiota de mierda Dijiste que lo aceptarías Si la votación era justa Es una mierda Y lo sabrías Si no estuvieras tan acostumbrado A negar todo lo que pasa Ah, ¿yo niego todo lo que pasa? Odia a Marlon si quieres Pero no puedes decirme que AJ no es peligroso Les daremos tiempo para empacar Luis y yo los escoltaremos fuera de la zona segura Para que lleguen a salvo a la carretera No es mucho Pero al menos no morirán en el camino También podríamos haberlos dejado fuera de las puertas Gracias por asegurarse de que... No, no les agradezcas Tenemos que irnos por su culpa Quieren eliminarnos Contrólalo un poco AJ, respira ¿Dónde está Ten? Tengo que despedirme Se enojó mucho por lo de la votación Y no quiere hablar con nadie Es mejor no molestarlo cuando se pone así Pero... Para que sepan Él quería que se quedaran Espera ¿AJ todavía tiene el arma? Dámela ¿Es necesario? Mierda, sí que es necesario No caminaré por el bosque Si sé que anda por ahí con eso Dale el arma Toma, quédatela Mierda Bien, ¿feliz? ¿Vamos? Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. ¿Conseguiremos otro auto? Lo dudo. Tuvimos suerte antes. Así que caminaremos. Se me romperán los zapatos. Bueno, esperemos que resistan. Me sangrarán los pies otra vez. Romperemos una camisa y los vendaremos si es necesario. No es tan terrible. Digo, ya lo superaron antes. Tienen bastante práctica a esta altura. Casi como estar en casa para ustedes. Sí, y casi morimos por eso. ¿Ya viste cómo quedamos después del choque? Llegamos. La carretera está allá. ¿Algo que quieras decir antes de que nos vayamos? Dije demasiado. Gracias por tratar de detenernos. De nada. Ojalá pudieran quedarse. No quería esto. Vamos, marchémonos. Danos un minuto. ¿Sí? Sí, yo también. Desearía que no lo hubiésemos arruinado. No lo hicieron. Fue Marlo. Incluso muerto sigue arruinando todo. Por favor, Violet. Ya deja que descanse en paz. Solo cuídense. Los dos. Soy un estúpido. No puedo dejar los desarmados allá afuera. No puedo dejar los desarmados allá afuera. Pues, gracias. Vamos. Pronto se ocultará el sol. ¿Cómo sabes? No lo sé, pero puedo sentirlo. ¿Cómo? Siento una especie de frío en la piel. También me pasa antes de una tormenta. A mí no. No estuviste aquí afuera tanto como yo. ¿Clem? ¿Estaremos bien? Pensé que ya habíamos huido de todos los malos. Ya encontraremos un lugar nuevo. Un lugar mejor. Trataré de no arruinarlo. ¡Ocultate! ¡Vamos, salgan! ¡Los vi en el camino! ¿Cuánto tiempo creen que se podrán ocultar? ¡Ay, mierda! ¿Ese es el señor de la estación de ferrocarril? ¿Sí? Pensé que murió. Puedes sobrevivir una mordida si cortas rápido. Quédate aquí. ¡Eres una pendeja de mierda, eh! ¡Tan solo aléjate y te dejaremos ir! ¡No! ¡No lo harías si fuera tú! Si te acercas, le vuelo la cabeza a tu amiga. Abel. Me alegro de verte, pequeñajo. ¡No! Ya los vi antes. Son luchadores. Los dos. ¿Te gustarán? Buscamos a un muchacho. Dirige una comunidad aquí cerca. Marlo. Está muerto. Bueno, mierda. Esto aún podría funcionar. ¿Qué opinas? ¿Quieres llevarnos a tu escuela y ayudarnos a hablar con tus amiguitos? Tampoco tienes muchas opciones. No es mi escuela. No vivo ahí. Me cuesta mucho creerlo. No hay muchas comunidades infantiles por aquí. ¡No! ¡Suéltalo! ¡Por favor! ¡Claro! Si haces lo que pedimos. De lo contrario, le romperé la cabeza. ¿Viste cómo explota una fruta podrida cuando la tiras contra la pared? Así es como se verá. ¡Clementine! ¡Oh, por Dios! Clementine, ¿eres tú? Yo me llamo Lily. Es probable que no me recuerdes. Pasó mucho tiempo. ¿Lily? Pensé que habías muerto. Yo estuve cerca. ¿Qué diablos? Ahora no. ¿Qué mierda es esto? Dije que ahora no. ¡Dios! Lee no está contigo. Entonces está muerto. Fue amable conmigo, incluso después de que le disparé a esa chica. Carly. Lee jamás debió dejarme con el grupo. Fue demasiado fácil robarme la camper y largarme. Tenía demasiada fe en los demás. Quizá por esto te mantuvo cerca. Quizá por eso no lo logró. Terminarás igual que él si cometes los mismos errores. Tú, muchachito, morirás protegiéndolo. Tal vez puedan seguir así un poco más, pero en algún momento él será una carga para ti. Un caminante que no advertiste. Una bala que no pudiste esquivar. Ese grito de ayuda que atrae a la manada le pasó a Lee y te pasará a ti. No soy Lee. Sobreviví años por mi cuenta. Te concedo que llegaste hasta aquí. Pero tú y un par de chicos más ocultos en el bosque, ¿sabes que eso no durará? Mierda, no tenemos tiempo para esto. La conozco. Genial. Tú la conoces, yo la conozco, pero tenemos trabajo que hacer. Podemos ayudarte a criar a ese niño, Clementine. Pero tienes que hacer algo por nosotros. ¿Qué? Ayudarte a secuestrar a un par de chicos más. No necesitamos un par, sino a todos. Los llevaremos a Delta para que se unan a los nuestros. Tenemos paredes, paneles solares operativos y cultivamos nuestros alimentos. Lo único que necesitamos es que regreses con tus amigos y los convenzas de que vengan en paz. Nadie saldrá lastimado. No soy Marlon. Esto es lo que haré. Me quedaré con este pequeñano. Así me aseguraré de que no juegues sucio. Piénsalo bien, Clementine. En este mundo, son ellos o nosotros, Clem. Si quieres salvar al pequeño, no los elegirás a ellos. ¡Corran! ¡Engie! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Glen! ¡Bierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Duele? Tengo hambre. Coman, los dos Gracias ¿Y cómo te llamas? Pasó mucho tiempo ¿Desde qué? Desde que lo dije James ¿Por qué nos ayudaste, James? Los sujetos que los atacaron ¿Qué sabes de ellos? Sé que roban niños Se llevaron a dos el año pasado Es una práctica normal para ellos Están en guerra en el norte Toda la comunidad contra otra Es por eso que se llevan a la gente Para hacerlos pelear Los entrenan Y los usan Tú te unirías a su guerra Qué horrible Sí Por eso los ayudé Gracias Gracias ¿Clem? Espera Lánzala Distráelo Cumple el objetivo Y nadie saldrá lastimado Ni nosotros Ni él Gracias Gracias Seguro No fue fácil Enviar la manada Para salvarlos No quería que murieran Dime James ¿Te gusta pasear por el bosque Y salvar a quienquiera Que te encuentres? Cuando dejé el grupo Quedé a la deriva Mi primera vez Solo Vi guerras por doquier Primero contra los caminantes Luego entre ellos Esperaba que fuera mejor aquí ¿De dónde eres? ¿De por aquí? ¿O de un lugar más lejos? Georgia Lejos de casa Siento que fue hace una eternidad Lo fue ¿Y tú de dónde eres? Washington ¿La ciudad o el estado? La ciudad Mi padre tenía un camión de comida Yo lo ayudaba Tienes fiebre Hay que limpiar bien Es herida Y necesita medicina Si es que tienen La escuela tiene medicina Pero no creo que la compartan Por eso te atacaron ¿Verdad? Para llegar a la escuela Destruirán todo lo que encuentren Traerán más armas Más combatientes Capturarán a todos No podrán rechazar el ataque Necesitas medicina Tienes que regresar O lo perderás Regresaré Los convenceré de que ayuden a AJ Nos recibirán cuando lo vean No rechazarán a AJ Eso esperas Los ayudaré a regresar A esquivar a los caminantes Un par de horas más Y partiremos Son unas horas más Para que duermas Yo me quedaré despierto Tú descansa Duerme Yo haré guardia No puedo Entonces ambos haremos guardia Es menos solitario Tienes razón ¿Está despierto? Sí Tiene mucha fiebre Yo lo cargaré Tú estás agotada No Yo puedo Resiste Ya estamos por llegar ¡Un caminante! ¡Violet! ¡Luis! ¡Volvieron! Escucha Vives aquí afuera solo ¿No? Podrías venir con nosotros No estoy listo No estoy listo No puedo cargarte más Pronto estaremos adentro Ahora descansa Descansa Mierda Mierda ¿Está? Está vivo Le dispararon Tiene fiebre Vamos Lo llevaremos adentro No puedo Está bien amiguito Te tengo Te tengo Déjame ver Tengo lo necesario arriba Ven Le quitamos las esquirlas ¿Tú y quién más? Es una larga historia Tiene fiebre El cuerpo trata de combatir la infección Pobrecito Ruby y Luis lo cuidarán Ven conmigo Hablemos en la oficina Clem Trata de descansar un poco ¿Quieres? Te dejaremos como nuevo Clem AJ Escucha a Ruby Ella te cuidará Vamos ¿Qué hacemos cuando nos asustamos? Cuando el miedo nos empieza a ganar Nos esforzamos No dejamos que nos domine Ya estoy bien Clementine, por favor Tenemos que hablar Lo que pasó en el bosque Vi que estabas atrapada Y... Puta madre Fue una locura Cuando te escuché pedir ayuda Actué sin pensar Quería ayudarte Pero cuando nos dijiste que corriéramos Tuve que confiar en ti Gracias por protegernos Fuiste muy valiente De verdad creí que estabas muerta Clem Es que todo es una puta mierda ahora ¿No? Todos están asustados Clem Es muy bueno verte otra vez Qué bueno verte a ti también Ojalá Mitch y los demás pensaran lo mismo Luis y yo les contamos lo que pasó en el bosque Esa mujer que te atacó Lily Así que la conoces Eso creímos ¿Quién carajo es? Digo, ya sé que no eres parte de su grupo Pero a los demás no les gusta la coincidencia Que haya llegado justo después de ti Es espantosa Siempre fue así Su papá era un racista de mierda Y ella defendía todo lo que hacía Fantástico Como si no sobraran las personas de mierda Mató a alguien del grupo Le disparó durante una discusión Se llamaba Carly Se negó a permitir que Lily la amedrentara Eso fue casi al principio No veo a Lily desde entonces Te creo Pero Una cosa más Willy dijo que había alguien contigo en la puerta James Nos salvó a los dos Y dejó que pasáramos la noche en su campamento ¿Pero por qué lo trajiste aquí? Lo guiaste hacia nosotros No deja de ser un extraño, Clem Ese encuentro con esos dos en el bosque Nos demostró que no podemos confiar en nadie Escucha, no está con los saqueadores Vive solo en el bosque Willy dijo que usaba algo raro Pieles de animales o algo así Usa piel de caminante Así sobrevive a las manadas También puede guiarlas Bueno Está bien No lo hubiera traído Si pensara que era una amenaza No es que no confíe en ti Solo me preocupan los demás Y lo que podrían hacer No pudieron lamentar la muerte de Brody y Marlon Antes de que aparecieran estos secuestradores de mierda Y ustedes dos regresan Cuando creímos que habían muerto Ahora están confundidos Y nadie sabe qué pensar sobre AJ Violet AJ es el menor de sus problemas Ya sé, pero todo es un desastre Tienen miedo y están enojados Y buscan a quién culpar Bueno, los echaron ¿Cómo hago para que cambien de idea sobre ti? Fue decidido Cinco a tres en contra Sé que crees que no debería importar Pero les tienen miedo A los dos No tienes que hacerlo tú Déjame convencerlos James me dijo lo que harán Lily y Abel Dijo que conseguirán más gente y armas Y que nos atacarán y se llevarán a todos ¿Cómo mierda lo sabe? Hace tiempo que los vigila Están en guerra con otra comunidad Secuestran gente para que luche por ellos ¿Eso fue lo que les pasó a Minnie y a Sophie? ¿Las convirtieron en soldados? Sí, nos pasará lo mismo si no los detenemos A Minnie ni siquiera le gustaba matar caminantes Mira este lugar Es una fortaleza Con un par de mejoras Este lugar sería muy difícil de atacar ¿De verdad sabes cómo hacer eso? Sí, una vez estuve en un asedio En un lugar llamado Richmond Mira, te mostraré Tenemos paredes buenas y fuertes Debemos hacerlas difíciles de trepar Para que los saqueadores entren por las puertas Teníamos alambre de púas en el invernadero El patio es bastante amplio No hay donde cubrirse Hay que voltear las mesas Y hacer más estrechos los espacios entre ellas Así sabremos de qué lado vienen Por lo menos servirá de protección Si logran pasar las paredes Aquí es donde tenemos que resistir Hay una sola entrada El frente Y tenemos la escalera grande en el medio Si llenamos el camino de trampas Podemos retroceder hasta aquí Y atraer a los enemigos Me gusta Bueno, ya no usan el invernadero, ¿no? No, ya no Pero perdimos a alguien ahí Los caminantes invadieron el lugar Y Marlon no nos dejó volver La zona segura Tenemos que conseguir ese alambre de púas Para que no trepen por las paredes Iré yo ¿Estás segura? Debe estar lleno de caminantes Bueno, ¿qué carajo pasa? Willy me dijo que ella había vuelto Pero le dije No puede ser Violet no nos llevaría a la contra ¿Podrías bajar la voz? El chico está dormido Empezó a bajarle la fiebre, Clem Estará bien Genial ¿También les damos nuestras medicinas? Mitch Los saqueadores se preparan para atacar la escuela Necesitamos a Clem No digas pendejadas Por lo que sabemos Es una de ellos No es así Si hubieras visto la bota de líder En el cuello de Clem Lo sabrías Lo único que sé Es que desde que llegó Hay problemas Piensa Mitch ¿Viste a AJ cuando entraste? Si estuviera con los saqueadores ¿Por qué lo hubieran lastimado a él? ¿Cómo saberlo? ¿Le disparó a uno de sus amigos? ¡Mitch! ¿Qué pasa? Clem irá al invernadero A buscar alambre de púas Y cualquier cosa que le parezca útil para la pelea Y tú la ayudarás Ah, no Ni lo sueñes Sí lo harás Es muy peligroso para que vaya sola Y tú sabes pelear bien Yo también puedo ir Para Mantener la paz Al carajo Bay ¿Desde cuándo eres la que toma las decisiones? Desde que nadie dio un paso al frente Encuéntrate con ellos dos en la puerta Y desde ahí puedes ir al invernadero Pero antes explicaré la situación Nos vemos ahí Lo siento mucho, hombrecito Mejórate, por favor Yo... ¿Qué pasa? Creo que no me di cuenta de Cuánto pasó Y cómo cambió Ah, esto no se mueve ¿Te quedarás ahí quejándote todo el día O harás algo útil? Bueno, necesitamos ese alambre de púas Debe haber otra forma de entrar No veo una mierda Hay demasiada condensación en el interior ¿Condensación? Qué palabra difícil para ti Cállate ¿Qué quieres? Ah, nada Solo estás aquí porque estamos desesperados, ¿sabes? Así que no te pongas cómoda Si sobrevivimos a estos saqueadores Tú y yo tendremos una conversación Primero sobrevivamos Esa ventana Apuesto a que podemos entrar por ahí Excelente Mitch Ven a darme una mano Espera Ella primero Enviamos a quien no nos importa perder ¿Qué cosa tan fea dices? Vai dice que necesitamos ayuda, ¿cierto? Supongo que no le importará arriesgar el pellejo Iré primero No me molesta Pensé que te resistirías Gracias, Clem Avisa si te atrapa uno Si no, entraremos apenas Nos des luz verde Supongo que lo sabremos cuando se abra la puerta ¿Qué pasa? Estoy bien Ay, gracias a Dios ¿Más caminantes? ¿Nos eliminaste? Oyes a un caminante Ya nos eliminó Tranquila Ya voy Abriré la puerta No está mal Mira Jengibre silvestre Tuna Arcachofa de Jerusalén Pluma de Salomón Encontremos ese alambre de púas Y cualquier otra cosa que sea útil Podría ser un arma O usarse para cavar una tumba No estabas cuando cavamos los hoyos para Marlon y Brody Tuvimos que usar tazas y cuencos Tardamos años ¡Sí! Son mías Alambre de púas Y mucho Eso evitará que los saqueadores trepen las paredes ¡Hey! Podemos usar estas ¿Para qué? Con esto podemos hacer bombas ¿Bombas? ¿Hablan en serio? Por supuesto Es lo que solía hacer en casa Le gustaba hacer explotar cosas Ya ves que es un joven problemático Culpable Necesito un poco de propano Y algo que genere una chispa Y tendremos un lindo explosivo casero Si recuerdo bien hay un laboratorio detrás de esa puerta Quizá haya propano ahí dentro Ven Ven Ayúdame a mover esta cosa Bien Veamos qué hay dentro ¿Qué sucede? ¿Están bien? Tuvimos un susto. Eso es todo. ¿Qué? ¿Quién era ella? La señorita Martin, la enfermera de la escuela. Se quedó cuando todos los demás se marcharon. Dios, se ve como... Apenas sí puedes reconocerla. Es como todos los otros. Lo siento, Ruby. Ojalá pudiera ser que se vea como antes. Un día salimos a buscar comida y nos atacaron los caminantes. Pensamos que podíamos repelerlos, pero eran demasiados. La señorita Martin nos dijo que huyéramos y eso hicimos. Me enseñó a curar a la gente. A suturar, a usar anestesia local, analgésicos, antifebriles. No creo que pueda... encargarme de ella. ¿Podrías? Lo siento. ¿Te sientes bien? Sí. Solo necesito un minuto. Vamos, gente. Ayúdenme a encontrar el propano para que nos podamos largar. Ah, Mitch, ¿esto sirve? Carajo, qué bien. Esperaba que hubiera uno de estos. Es un deflagrador. Lo usaremos para generar la chispa. Nos falta el propano. Y podremos hacer volar a esos hijos de puta. ¿Encontraste algo? Eh, la verdad es que no sé qué es esto. Esperemos que haya gas dentro. Sí, perfecto. Aquí. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Regresemos para decirles a los otros. Primero tenemos que enterrar a la señorita Martin. ¿Enterrarla? ¿Para qué molestarse? Es un caminante. Ayúdame a arrastrarla. Podemos quemarla. No. Estamos vivos gracias a la señorita Martin. Se merece un entierro decente. Aquí. Junto al invernadero que amaba. Hace años que está muerta. No tiene sentido. Se merece un entierro de verdad. Te ayudaré a enterrarla. Es alguien que te importaba. Es lo correcto. Muchas gracias. No es ella. Es un caminante. Bueno, lo que sea. No gastaré energía en esa cosa. Pondré una piedra en el cementerio cuando volvamos a la escuela. Pero la señorita Martin amaba este lugar. Estará feliz aquí. Me aseguraré de que todos sepan que me ayudaste. Y que tienes un buen corazón debajo de toda esa mugre. Hola. ¿Crees que será suficiente? Ojalá. Eso quiere decir que Lily y los suyos no podrán trepar por las paredes. Pasarán por las puertas y podemos prepararnos. Directo a una muerte incendiaria y explosiva. Esos mierdas no sabrán qué les pasó. Te traje estas. Vi que se le destrozó la camiseta cuando... Ya sabes. ¿De dónde la sacaste? Eran de Ten, de cuando recién llegó. Creo que a ella y le servirán. ¿Cómo está? Mejor. Le bajó la fiebre. Gracias por cargarlo. No hay problema. Bueno, tenemos invernadero de nuevo. Y bombas. Fue idea de Mitch. Me imaginaba. Maya le dice que empezaremos a preparar este lugar por la mañana. Bien. Todos están de acuerdo con que te quedes. Al menos por ahora. Mientras nos preparamos para pelear. Sí, me alegro. Solo quería que nos perdonaran. Dije que les permitirán quedarse aquí al menos hasta que se vayan los saqueadores. No quiere decir que todo esté bien con ustedes. Los demás están de acuerdo con que nos quedemos. ¿Y tú? Sí. Mientras él se mejora. ¿Y después? No sé, Clementine. ¿Clem? Hola, muchachito. ¿Cómo te sientes? Mejor. Pero me duele. Lo sé. Hola, Luis. Hola, hombrecito. Te extrañé. ¿Somos amigos otra vez? Duerme un poco. ¿Quieres? Luis. Lo lamento. Siento que sufras y que sea nuestra culpa. No es todo por ustedes. Marlon. Él... Olvídalo. Debo irme. Yo ya no estoy enojado. ¿Y tú? Te ayudó a cargarme y se quedó a mi lado mientras Ruby me daba cosas. Medicina. Lo superaré. Deberías controlarlo. Deberías controlarlo. El enojo. Tienes razón. Veamos las camisetas que te trajo Luis. Vamos a dormir. Fue un día largo. Sí. Anoche no dormiste. No. Oye, esto se ve... Parece la chaqueta de Marlon. Sí, pero a ti te quedaría bien. ¿Te gusta esta? Parecen las botas de Ten. Sí, creo que es el mismo personaje. Genial. Oye, mira. Es Broccoli Disco con su amigo. Me encantaría que hubieras visto esta caricatura. A mí también. Esta servirá. Puedes usarla cuando te sientas mejor. ¿Quieres? Sí. Hora de dormir. No puedo dormir con la luz prendida. La apagaré en un segundo. Buenas noches. Que descanses. Que un caminante no te alcance. ¿Y si lo lograse? Boom. Esc�émonos. Yo soy soy que amigo. Pues me encantaría. Esvoripadas por la noche. Porque están tan rápidas me están usando. Y si lo menos una sellancia. Si, luego hazme la conservatives. Voy a consacargar. Y si. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ? ? ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? ? 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